buen día amiguitas y amiguitos bienvenidos a mi canal jardín feliz las lindas hermosuras de méxico hoy te voy a enseñar cómo hago florecer mis rosas del desierto o adenium aquí te estoy mostrando una planta de adenium o rosa del desierto miren qué hermoso si le aplicas los abonos que te estoy indicando a tus rosas del desierto adenium la conozco a la planta como adenium y rosa del desierto si tú le aplicas los abonos que te estoy mostrando e indicando vas a ver qué rápido te va a dar flores pero también tienes que ayudarla poniéndole a donde le dé el completo sol esas plantas les encanta el sol sólo así te podrán regalar sus hermosas flores con muchas horas de sol si es posible todo el día mucho mejor te repito el riego yo se lo doy cada ocho días y las tengo en maceta pequeña y con y es una hermosura de flor me encanta acá también lleva más botones en la parte de atrás voy a dar el acercamiento para que la aprecies y es una hermosura de flor me encanta acá también lleva más botones en la parte de atrás voy a darle acercamiento para que la aprecies es una hermosura de flor te voy a mostrar que tiene más flores miren aquí tiene otra flor cuando ya tiene más tiempo abierta forma aquí en los bordes otro color más fuerte más subido un rosa más oscuro miren quiero que aprecien que es una planta chiquita miren el tamaño una cuchara y cinco dedos es de esqueje y miren su hermosa flor y muchos botones botones tienen en cada ramita miren acá lleva otro grande la parte de atrás a darle vuelta miren aquí lleva otro que está por abrir así chiquitos acá también y acá en este lado esto se debe a los abonos orgánicos caseros que le estoy poniendo a mis plantas por eso te quiero compartir lo que yo le aplico a mis plantitas para la floración por si tú gustas hacerlo lo hagas con tus plantitas y verás que te da buen resultado esta planta como te decía es pequeña es de esqueje está delgadito y me ha dado buen resultado aplicándole los abonos orgánicos caseros aquí tenemos una plantita que es de semilla por eso la aprecio así estaba la tierra hasta aquí se le apreciaba esta bolita pero la saqué la raíz hacia arriba les puse la raíz y como está pues sin trasplantada tiene poco tiempo unos 20 días por eso se aprecia así así que le vamos a aplicar un abono para que me regale flores porque no tiene flores miren voy a darle cercamiento para que la aprecies como está también le di una poda aquí se aprecia donde le poden ahí también se aprecia y hoy ya necesita abono para que me regale la floración y vamos a preparar el abono con un poquito de te voy a mostrar que vamos a usar para aplicarle a nuestra tantita miren les digo que mis esquejes ya están por dar flor ya es tiempo de que den flor más bien dicho porque miren aquí tenemos esta flor aquí está el esqueje pequeñito aquí este otro botón aquí tenemos este otro esqueje que también el pequeñito y con sus botones pero tenemos muchos te voy a hablar sobre los cuidados que yo le doy a la rosa del desierto es una planta de completo sol entre más sol mucho mejor para ella te va a regalar sus hojas y sus flores pero si ya la tienes a completo sol y no te da flor aplícale los abonos orgánicos caseros que yo te estoy mostrando en mis videos y así vas a lograr que tu adenio no rosa en el desierto te regale estas hermosas flores la adenio no rosa en el desierto se reproduce por esquejes algunas veces te regalan semillas si llega la oveja a polinizar su flor tenemos semillas o también podemos polinizarla manualmente y así obtener semillas pues ya te dije y te repito completo sol si es que quieres que tenga flores porque si la tienes donde le da más tiempo de sombra no te va a dar flor te va a dar pura hoja miren les voy a mostrar lo que tengo aquí ya está preparado está hervido son cuatro guayabas aquí te voy a mostrar las guayabas que ya se me echaron a perder para que aprecies que es lo que herví esto cuatro de estas una, dos, tres, cuatro un litro se eche a hervir aquí con un poquito de azúcar por eso huele muy rica y esto le vamos a echar agua vamos a echar el agüita aquí en ese recipiente que agarra un litro para enseguida agregarle más agua miren aquí le podemos echar más agua miren para sacarle todo el nutriente esto es buenísimo para que tu rosa en desierto o adenium te regale flores la guayaba hervida con un poquito de azúcar unas dos cucharaditas o tres de azúcar y vas a ver que te va a dar buen resultado vamos a apretarle para sacar todo el nutriente ya está hervida está muy blandita miren como está ahorita vamos a echarle más agua que vamos a completar lo que es un litro de agua miren esto es lo que vamos a ponerle a nuestra planta vamos a echar aquí en el recipiente que agarra un litro con esto vamos a abonar varias plantas podemos ponerle a unas cuatro o cinco plantitas este abono lo vamos a medir con la jarrita que tengo medidor para aplicarle a la plantita miren vamos a completar lo que es el litro y esto lo vamos a poner a nuestra rosa en desierto miren ya apreciaron son guayabas hervidas ahorita vamos a regar un poquito echamos agüita a nuestra planta y enseguida le aplicamos el abono aquí tenemos el medidor la cantidad de este recipiente es el que le vamos a poner aquí a la rosa del desierto le da a unas ocho horas y otras diez horas y así es como se mantienen con flor antes tenía mis plantas no sabía que eran de completo sol las tenía donde les daba un poco de sol bajo los árboles y tardaban mucho en dar flor no me daban flores nada más estaban llenas de hojas pero nada de flor si daban muchos esquejes y hojas primero echamos agua limpia un poquito regamos y como apreciaron lo movemos un poquito para que se revuelva vamos a llenar nuestra jarrita y esto es lo que vamos a aplicarle a nuestra planta aquí alrededor miren cada cuantos días podemos hacer esto? puede ser cada 20 días o cada 30 días miren así va listo y lo dejamos a pleno sol ahorita ya va a tirar toda esta la agua que no necesita la va a tirar va a tomar los nutrientes va a estar a pleno sol siempre es buena tus plantas por la mañana o por la tarde bueno si te gusto esta enseñanza dale like, dedito arriba comparte con quien guste mis videos Dios te bendiga cuídate mucho y hasta pronto gracias gracias